No olvides tus rodillas, no, si quieres bailar, algo como el jazz, nene Juego tonto, dicen por ahí, no está nada mal, se acabó el bla bla, ¡oigan! Rodillas en el suelo, sí, en el aire y van, juntas con papá, papá Lástimalas un poco así, es como jugar, stop con escapar Arrastrándolas como un bebé, mundo nuevo para ver Yo le dije déjame jugar, he sacado el precio de la libertad Uh, uh, tienes la noche, uh, uh, para viajar En tus rodillas, así que ya no puedes parar Baila, baila, baila con el rock, con rodillas y con tu corazón Baila, baila, baila con el rock, con rodillas y con tu corazón Arriba las bolleras y todas a jugar, todas a bailar Juego sucio, dicen por ahí, pero hasta el amor empieza Portugal Y no pagues ni un peso más, ese caro precio de la libertad No olvides tus rodillas, no, si quieres bailar, algo como el jazz Uh, 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 tienes la noche, uh, uh, para viajar En tus rodillas, así que ya no puedes parar Baila, baila, baila con el rock, con el rock, con el rock Baila, baila, baila con el rock, con el rock, con rodillas y con tu corazón Baila, baila, baila con el rock, con rodillas y con tu corazón Vale, 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 con el roto, con las rodillas y con tu corazón Vale, 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 vale Gracias por ver el video